Guanipa hoy es un caso de éxito, pero que comenzó hace 12 años con el desarrollo de nuevas variedades de cantalup. Y el breeder que teníais en Almería hizo una mezcla tal que sacó un melón con sabor acítrico, a limón concretamente, con pulpa verde y con un pH bajísimo. Tratamos de desarrollarlo y fue un fracaso y gracias a Dios pudimos reconducir la historia de Guanipa hacia pulpa naranja y darle un doble toque, un sabor cítrico bajo pH, pero también un dulzor alto que te consolidaba el sabor final en la boca. Y esto empezó como un pequeño desarrollo y hoy hacemos más de medio millón de semillas de esta variedad en exclusiva para toda Europa. Lo que hoy es un éxito es consecuencia de una política de acuerdos y de colaboración entre productor y empresa de semillas. Para nosotros la colaboración Singenta-Kernel lo que nos garantiza es tener una proyección de futuro, una seguridad a nuestros clientes, que también son los clientes de Singenta, y en definitiva trabajar una línea especial diferenciada del resto de lo que se llaman hoy día commodities. No estamos hablando de un galia, no estamos hablando de un cantaluz ni de un melón amarillo, estamos hablando de algo que es distinto y es único al mismo tiempo.